ay dios con este refrío cómo saldrá esto no lo sé tú dime se fue de la plata muy joven soñando con ser actriz pero el destino le tenía otros planes mucho más importantes hoy en día tres de las diez películas más taquilleras de la historia son suyas y si es la mujer más poderosa de hollywood y sabes que es argentina vamos para la intro chicos victoria alonso nunca nunca tiene o sea por ahí nos convencemos de que nuestras ideas son maravillosas pero no interesa qué tipo de qué nivel de éxito uno tenga cada vez que sale una película es como tener un bebé nuevo no sabes cuando hicimos iron man lo único que queríamos era que nos dejaran terminar la película que no nos echaran produjo tanques de hollywood y películas prestigiosas pero su nombre empezó a circular muy fuerte cuando la nombraron nada más y nada menos que presidente de marvel en el 2021 especialista en superhéroes como capitán américa a no manotor esta platense nacida en 1965 fanática del club gimnasia esgrima la plata y amante del cine con una visión que muy pocos tienen ya van a ver pero antes un poquito de su historia nuestros superhéroes son universales nosotros tenemos héroes que en cierta manera a través de las películas los hemos humanizado los hemos llevado a que estén un poquito más cerca de quienes son a nosotros como audiencia una de las cosas constantemente que yo dije que a mí no me gustan los superhéroes porque no me podía relacionar yo no vuelo no tengo poderes no tengo la capacidad de levantar un edificio pero en el momento que hablamos de que perdieron un amigo o tuvieron que tomar una decisión en donde se crea una pérdida el amor es difícil entonces cuando lo tenés tenés que luchar con eso la libertad es imprescindible o sea son temas que todos vemos en nuestras vidas durante todos los días de el trajín de ir y venir victoria alonso si era una joven platense de tan sólo 19 años que en el inicio de la década del 80 quería conocer un poco más allá de la ciudad de las leonales como es conocida la plata y experimentar qué tal le funcionaba en otros países la lengua no nativa que había aprendido desde chica por eso antes de terminar el secundario con apenas 15 años y el visto bueno obvio de su familia se fue hacia del washington a hacer un intercambio estudiantil luego se quedó a vivir en eeuu primero un poco san francisco luego un poco los ángeles como tantísimos otros inmigrantes y su cantidad de trabajos como sermos en un bar o lavacopas hasta que llegó por fin al mundo del cine al principio quería ser actriz y de hecho cursó actuación y psicología también fue bastante los estudios para bon y se fue dando cuenta de dos cosas principalmente no le gustaba decir texto predeterminados pre configurado según un libreto y quería estar del lado de los que toman las decisiones que no es justamente el espacio que suelen ocupar los que encargan los roles en las ficciones salvo situaciones muy excepcionales así que el papel que empezó a construir o sea su meta esa que hoy la puso en el sillón vuelvo a repetir nada más y nada menos que la presidencia de marvel arrancó como asistente de producción y llegó a trabajar en digital domain que te preguntás qué es esto bueno es la empresa de efectos visuales de jane cameron director responsable de dos pesos pisados como del cine como son titanic y avatar antes de entrar en el marvel produjo cruzadas de real scott el gran pez peliculón de tim burton y shrek de andrew adamson que fue la primera ganadora del oscar a mejor película animada fue en 2006 cuando se sumó a marvel sin saber que las películas que adaptaban al cine las emblemáticas historietas de stanley cambiarían para siempre el cine como se los ve hoy en día alonso produjo además iron man 2 en 2010 y en 2011 capitan américa y thor luego llegaron otras 20 y pico de películas proceso que incluye el ascenso a productora ejecutiva donde estuvo a cargo eternal doctor stretch in the multiverse of madness y la recientemente estrenada love love and thunder para terminar convertida en una de las mujeres más importantes de la historia de hollywood que a todo esto por peso específico la llevo convertirse en septiembre del 2021 a convertirse vuelvo a repetir por toda la vez presidenta de la compañía formando un trío férreo de trabajo con louis despósito y kevin faggy este último quien dijo victoria es una compañera increíble una de las ejecutivas más dinámicas y sinceras y accesibles del rubro cinematográfico entre ellos hay amistad y todo se conversa aclara a la nueva presidenta de amaro apasionada de la animación estará a cargo de toda la producción desde los rodajes hasta la animación y la edición fue en 2016 la primera mujer en convertirse en recibir pero mejor dicho el periodo jano loic que otorga de advances imagen society por su labor en los efectos especiales y en 2019 pionera en obtener la distinción de la llave dardo rocha de su ciudad de origen algo que nunca hubiera ocurrido con alguien de su género en más de 100 años de historia es un privilegio y un honor ser la primera mujer espero no ser la última declaró en esa oportunidad en la que también recibió el carnet de socia honoraria de gimnasia esgrima de la plata vuelvo a repetir porque es muy fanática del club de fútbol del lobo de la plata como es conocido victoria no sólo ejerce como productora en el poderosísimo universo de marvel también victoria tiene los pies en la tierra y no se olvida sus raíces un ejemplo de ello es su participación como productora de la película argentina 1985 que acaban de terminar de rodar ricardo darín como julio cesar estracera y peter lanzani como luis moreno campo dirigido por santiago mitra y director de buenas películas como lo es la patota y la cordillera estracera y moreno campo fueron el fiscal y el fiscal adjunto del juicio de las juntas donde se jugó por primera vez a los máximos responsables de la dictadura militar allá por el fin de la década del 70 así que si es la mujer más poderosa de hollywood y es argentina victoria alonso presidente armario estudio estuvo está y estará detrás de cada película serie y animación de marvel las 25 películas que produjo para la empresa cosechará no sé más de 23 picas y mil millones de dólares en todo el mundo así que bueno con eso que una latina y en especial una compatriota le vaya bien en el exterior así que tenemos repaseo al diego a maradona al papa a messi y victoria alonso que más puedo decir la gentilidad al palo la gentilidad al palo disculpe me emociono un poquito pero bueno en fin amigos gracias por llegar al final y que no es culpable con todos ustedes cuando subió el vídeo en bastante tiempo pero tenía reparación la pc una locura pero bueno estén atentos para las próximas fechas estaremos sorteando unos premios por haber llegado a los mil acá así que bueno los invito a seguir el vídeo bien pasó mucho tiempo así que bueno los invito a seguir viendo vídeos acá en el canal y bueno lo están viendo por ahí chicos gracias por todo chau chau chau